Y ahora sí, nos vamos a Pilar con Julio Bazán, que ya nos anticipó. Vamos a conocer a Fernando Méndez. Julio, contanos esta historia. Hola, ¿qué tal? Silvia, mira, estamos acá en Villa Rosa, que es un barrio humilde de Pilar, y estamos con Fernando Méndez. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿A qué te dedicas en este momento de tu vida? Yo dirijo una fundación que creí en el 2015, que brinda equipamiento a niños con patologías neuromotoras producto de síndromes genéticos o de problemas durante el embarazo y el parto. ¿Cuánto cuesta una silla ortopédica o un andador ortopédico nuevo? Mira, la verdad, los valores han crecido bastante en el último tiempo, pero yo calculo que están todos arriba de los 100.000 pesos, seguramente. Porque estamos acá en un barrio humilde, acá estamos mostrando parte de los equipos que ya tienen destinatarios, Silvia, pero estamos en un barrio humilde y yo pienso en muchos miles de pesos que no todo el mundo está al alcance. Sí, sí, es tal cual. El equipo que nosotros entregamos es inaccesible para estas familias, es muy difícil de conseguir, porque aparte en muchos casos la mayoría es a medida, entonces es más difícil aún. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿qué hacías hace cuatro años? ¿Qué era de tu vida hace cuatro años? Sí, yo me dedicaba a otra cosa, la verdad que estaba más relacionada con la gastronomía y con los eventos, y empecé de a poquito haciendo esto, que no era a tiempo completo, y bueno... ¿Y por qué? ¿Por qué quiste empecé? No, encontré un momento de mi vida donde estaba con tiempo, y la verdad que dije, bueno, llegó el momento de hacer algo por los demás, y de a poco se fue dando y me encontré con un escenario donde hay muchísimo para hacer. Esa es la verdad. ¿Y encontraste gente que te acompañó en este proyecto, gente que ayuda? Sí, sí, la verdad que hoy en día hay más de 70 voluntarios activos, los cuales ahora van a conocer a algunos, y hay más de 250 colaboradores. Vamos a conocer a los colaboradores, Silvia, y vamos a conocer también a Emi, un chiquito que es uno de los... ¿a cuántos chicos ya ayudaron? Aproximado. Y más o menos, casi más de 400 chicos ya hemos entregado de equipo, y esta es la casa de Emi, que le entregamos un equipo hace un tiempo, y le vamos a hacer un control, con una kinesióloga. Vos sabés, Silvia, que en muchos casos, o en casos numerosos, los chicos que necesitan estos equipos están postrados inmóviles. Sí, sí, en estas patologías tenés muchos que les cuesta muchísimo el movimiento, caminar, pararse, bueno, este es un equipo para estar parado, por ejemplo. Por eso hacíamos al principio la figura del levántete y anda, ¿no? Ese milagro bíblico, ¿eh? Hola, hola. ¿Y vos cómo te llamás? ¿Qué tal? Mi nombre es Natalia Silva, soy licenciada en kinesiología, y bueno, soy voluntaria de este proyecto. ¿Y por qué quisiste ser voluntaria de este proyecto? Porque me pareció muy importante la parte del proyecto que... La parte del proyecto que... En la que un kinesiólogo va a la casa, toma las medidas, evalúa el medio ambiente en el que el chiquito se va a desarrollar, y después, en base a eso, conseguimos el equipamiento perfecto para ese nene, y bueno, y se lo entregamos. Creo que esa es una parte que le da mucho valor al proyecto. Bueno, a ver, acá están los papás. Acercate. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Diego. Diego. ¿Y el tuyo? Sandra. Bien, bien. Veo una sonrisa. Antes habrán tenido muchas preocupaciones. Sí, sí, sí. ¿Cómo es su caso? Contame. Él nació con mielomelingocele, y bueno, ahora... ¿Qué le producía eso? Él le tuvieron que poner una válvula por el tema de la hidrocefalia, y ahora está con el tema de las piernitas, para poder movilizarse y caminar. Y ahora estábamos esperando el VIP porque eso le va a ayudar a fortalecer mucho las piernitas, el tema de la parte muscular, y nada, que él empiece a poder pararse y para poder manejarse de otra manera. Bueno, acá tenemos, Fernando, tenemos el ejemplo concreto, ¿no? El beneficiario que ya tiene la ayuda, que es fundamental. Y vos también tenés una sonrisa. Veo muchas sonrisas por acá. Sí. ¿Por qué no sale esa sonrisa? Es que la verdad que ver el progreso y el avance de muchos de los chicos que ayudamos es muy emocionante. En este caso, en este caso, este chico es un amor. La radio es un amor, y el equipo le vino bárbaro, bárbaro. Bien. Y contame si ustedes estaban en condiciones de comprar este equipo para él. No, no, se complicaba bastante. Es bastante complicado, son bastante caros. Me costó conseguir. Bueno, y ella consiguió a través de la fundación. Vení, acércate un poquito. Acércate. Bien. ¿Y ahora qué le decís a Fernando? Nada. Gracias. Mil gracias. La verdad que esto le va a ayudar un montón. Y estábamos esperando. En su momento me comuniqué con él y me decía que no se podía, que había que esperar, porque es un tema que... Más que nada por el tema de las medidas, que él es muy chiquito, y de repente costado por ahí. Pero ahora ya está. Y ahora sí, es una emoción terrible, ¿no? Acá hay emoción, acá hay sonrisa. Vamos a mostrar todo el cuadro, ¿no? El hombre que cambió su vida y que le está cambiando la vida a muchos más. Entre ellos, a Emi, ¿eh? Emi, con vergüenza, que se tapa. Ahí está. Ahí está. Felicitaciones, Fernando. Es muy lindo lo que haces. Y tenés el agradecimiento de los padres. Y el apoyo de los colaboradores. Insistimos, ¿cuántos colaboradores ya tenés? Hay 250. Tenemos 12 sedes en todo el país. Mirá, mirá vos, ¿eh? Ahí está. Es grande ya. La empresa es una empresa solidaria. Queríamos mostrarlo. Por eso vinimos hasta Pilar. Silvia. Lindísima historia. Gracias, Julio. Hasta luego.